Música Hola, 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 hola Lo que me voy a amar en este vídeo es lo siguiente por varias cuestiones Uno, no llevo el resto de la cara hecha, es decir, solo llevo los ojos, las cegas y los labios Pero me falta todo lo que viene siendo el polvo, el corrector, el colorete, iluminador Porque claro, voy a preparar una cosa que no quiero probarla y fastidiarme mucho más el maquillaje Así que claro, con este tono de ojos me veo súper, súper ojalosa y parece que he dormido Y sí he dormido, es que me estoy viendo y, o sea, no, ¿vale? O sea, no Y también otra cosa, que siempre que me pongo de azul clarito la cámara se me vuelve loca Porque se me pone la piel súper cetrina y aunque en persona se ve bonito la cámara es como, no Pero bueno, no pasa nada porque este vídeo os va a resultar muy interesante Así que espero que no tengáis en cuenta de que no me veo como que lo más bello del universo Y disfrutéis lo que hoy os traigo directamente desde Camboya Un lejano país asiático, una cultura milenaria ¿Y qué os traigo de allí? ¿Comida? No ¿Unos templos preciosos? Tampoco Pero os traigo algo de maquillaje que habéis visto hace muchos meses Sí, 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 os traigo esto de aquí Que son unas pegatinas para ponerte, el eyeliner, en fin Vosotras me lo pedisteis, vuestros deseos son órdenes para mí Y hoy, sí que sí, lo vamos a probar Si es la primera vez que pasas por este canal y dices, esta chica, madre mía, qué energía Por favor, suscríbete, aquí abajito, suscríbete, que es gratis Porque así no te vas a perder ni este vídeo, ni ninguna Y así formas parte de la Fabiación Fogos Y vamos a ver qué tal será esto Porque tengo miedo El miedo es real, real como la vida misma Yo os diría la marca de estas cositas Pero es que, pues no, no sé, porque yo en japonés lo tengo un poco oxidado Viene en japonés y viene en chino Y es como, no, 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 no Yo tengo un amigo que sea japonés Ojalá sepa decirme lo que es aquí Pero no lo sé, es que, es que no lo sé No sé si es que el 30 de aquí es porque viene 30 Bueno, puede ser que este 30 sea de esto No lo sé Pero aquí dice en unos dibujitos muy guapos que están aquí Que mide 39 milímetros O sea, el eyeliner, donde te llega chiquilla Te llega aquí a las 100 No entiendo Pero dice que con unas fincitas Cojas esta pegatina Que te la pongas a tierras del ojo Y que chimpun A mí esto me parece que es larguísimo ¿No os parece que esto es una cosa un poco de cut eye? Pero exagerado Ay, qué emoción Y esto pues no se abre Claro, que si queda como una full de Estambul Nada, me lo quito Me aplico el rímel Contino con el maquillaje Y aquí no ha pasado nada Lo abrimos A ver, yo pensaba que eran pegatinas Que como en fuerte vinilo Y no sé si lo podéis ver aquí Que bueno Tiene como un poco como de textura Es decir, al menos no es brillante Bien, un punto para la marca Hazme un ñaña Pues para esta marca Pues un mini punto O sea, cuando ahora me ve alguien Y me dice Esta chica está loca Vale, entonces me imagino Que una será para un ojo ¿Vale? La línea hacia arriba para este ojo Y esto es para el otro Os presento a mis pinzas de unicornio Emilín Aquí os presento a las chicas de un foco Es como son estas pinzas de maravillosas Lo que dice aquí este buen papel Es que tú lo coges Te lo pones Y ya está Pero es que no sé Voy a quitar una A ver, ¿por qué ojo empiezas? Vamos a ver Se me va a dar mejor este Vale, el derecho entonces Voy a coger una del derecho ¡Uh! ¡Qué finito! Y voy a probar a ver Cómo serían de largas Bueno, vale No es tan largo A ver, lo voy a coger por en medio Como si fueran unas Pesteñas postizas A mí esto me está dando miedo O sea, el miedo se siente No se deposita Lo voy a hacer con la mano Primero en medio A ver No se pega ¿Por qué no se pega? No se pega Se me pega aquí en el extremo Pero no en el ojo ¿Pero qué está pasando? ¿Lo estáis viendo? Segundo intento Aquí tenemos el pelito ¿Veis qué fino es? ¡Ay! Se ha pegado un poco ¡Ay, ay, ay! Es que no se pega ¡Ay! ¿Por qué no se pega? Esto ¿Y de qué se está cayendo esto? No entiendo Ya veo que se está cayendo No hay manera Voy a intentar con el ojo izquierdo Es que no lo entiendo Es como si no Es que no pega bien O sea, no pega bien ¿Vale? Vale A ver Pega aquí Vale Se pega aquí Luego para adentro No te despegues Por favor Vale Es que llevo todo el rato Viendo que se me está cayendo Al ojo negro En la ojera Y me está poniendo perdida Y estaba yo toda rayada Diciendo Pero le que Si no tengo eyeliner Si este lápiz negro Que turba mi que es maravilloso Y es esto Venga Que invento O sea Esto si quedase bien Haría un eyeliner Así como muy bonito Y es que encima Como yo dije que era rugoso Me está poniendo toda la ojera Echa un cristo Menudo fail Camboyano Pues tengo que aceptar Mi derrota Mis chicas Es que ha sido un fail Como la copa De un pino De hecho Como esto Empezaba A soltar un montón De polvillo negro Se me ha puesto Aquí en la ojera Me ha costado muchísimo Maquillármela Bueno En fin No pasa nada Pero yo tenía Grandes esperanzas en esto Yo pensé Buah Esto me parece un inventazo Que bien Que chachi Mira esto no pega Esto no pega Es una pestaña Lo siento mucho Así que De aquí se va a ir directamente A la popedera Así que Que lo habéis visto Que es que no había manera de pegarlo Es que No sé Que no Y os ha parecido Y nos habéis creado Un poco locas como yo Porque creo que Tanto vosotras como yo Teníamos como grandes Esperanzas puestas En estas pegatinas Y ha resultado Pues que ni esperanzas Ni nada De nada De nada Pero bueno No pasa nada Para eso estamos aquí Para que yo pruebe cosas De así Vosotras no tengáis que gastar dinero En estas tonterías Si funcionan Pero otras No funcionan Como ha sido el caso Si os apetece Si os apetece que haga más vídeos De estos Probando cosas raras Y extrañas Ponérmelo aquí abajo Comentaros Además Decidme vosotras Que cosas raras Queréis que pruebe ¿Vale? Imaginaros que Encontréis alguna cosa Por internet O por Amazon O por Ebay O por alguna página Así extraña Pues me ponéis el link Aquí abajo Para yo echarles un vistazo Y alguna de esas propuestas Pues seguramente Saldrá en esta canal de Youtube Si es la primera vez Que me ves Por favor Te animo a que te suscribas Al canal En el botoncito De ahí abajo Así que por favor Suscribiros Que me haría Muchísima, muchísima ilusión Y si este vídeo Te ha gustado Y quieres que haga Más de estos A pesar de que no siempre Es algo como esperamos Le das una marca Muy, muy grande Arriba al vídeo Mis redes sociales Como siempre Te las dejo por aquí Yo te animo a que me sigas Por Facebook Por Instagram Y por Twitter En Instagram Sobre todo estoy Un montón Así que te las dejo por aquí Para no perderme la pista Y tú y yo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! Un besazo ¡Chao! No sé, le tengo a que nos pagardín Así de verdad ¡Qué porquería! Y como es este de mis pendientes Ahí De loros ¡Uuuu! Es que no me sirve Ni siquiera Para guardarlo Para Halloween Ni nada O sea ¡Vaya fail! Eso sí Los pincitos de unicornio Son adorables